¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí conmigo en mi canal, Eduardo Martel el Vikingo. Recuerden siempre suscribirse, que seguimos creciendo poco a poco y mantenemos la discusión activa. Suscríbanse, Eduardo Martel el Vikingo, me dejan su comentario y además le pueden dar like o no like, como les parezca al video. Pero recuerden suscribirse aquí, que seguimos creciendo poquito a poquito, paso a paso. Hoy traigo un tema, como hemos estado hablando tanto de los peloteros cubanos en los últimos videos, peloteros cubanos de grandes ligas mayormente. Yo quería traer un tema a colación y es que también ha estado activo porque lo hemos visto en sus redes sociales. Yo lo he puesto en Facebook y en Twitter, en Facebook, Eduardo Martel el Vikingo. Ahí me puede encontrar lo que está haciendo el Duque, que constantemente está activo, está hablando hasta de política, ha hablado y todo. No tiene problema expresarse. Y me pongo a pensar en el Duque Hernández y digo, bueno, lo que hizo el Duque Hernández en Cuba con Industriales, lo que hizo con el equipo Cuba, lo que hizo en grandes ligas después, primero con los Yankees y después en su carrera, incluyendo la cuarta serie mundial con los Medias Blancas de Chicago. Para mí el Duque Hernández es el pelotero cubano más significativo de los últimos 30 años. El más significativo, escúchenme bien, el más significativo por todo lo que hizo en la pelota de Cuba, en la pelota con el equipo Cuba y después jugando con los Yankees y jugando con los diferentes equipos, jugó con los Mets, con Arizona y volvió a ganar una serie mundial con los Medias Blancas de Chicago. Piensen bien en lo que les estoy diciendo y recuerden siempre suscribirse aquí para mantener viva la discusión. El Duque Orlando, el Duque Hernández es el pelotero cubano más significativo de los últimos 30 años. Ningún pelotero cubano ha podido hacer lo que hizo el Duque a finales de los 90. Estoy hablando del año 90 al año 2020, del 90 a la década del 90, la primera década del siglo XXI y la década que terminó en el XIX. Le pueden agregar este año si quieren para mantenerlo. Ningún pelotero cubano hizo lo que hizo el Duque. Vestir la camiseta de industriales, ser estrella, ganar, tener el mejor récord de ganados y perdidos. Vestir la camiseta del equipo Cuba, ser campeón olímpico, ganar Panamericanos, Juegos Mundiales, etc. Vestir la camiseta de los Yankees, que es el logro más grande que ha tenido el Duque Hernández para mí. Vestir la camiseta de los Yankees y ganar tres series mundiales siendo protagonista, 98, 99 y 2000. Siendo protagonista y abridor del equipo de los Yankees, la última gran dinastía Yankees y la última gran dinastía de la pelota. Eso fue lo que hizo Orlando, el Duque Hernández. Eso fue lo que hizo. Estaba viendo los numeristas y realmente es impresionante, ¿no? Analizando todo lo que hizo el Duque, cómo ganó en serie mundial 98, cómo ganó incluso aquella serie divisional contra el equipo de Cleveland, los indios. Que el año anterior, en el 97, habían dejado en el camino a los Yankees, habían ido a la serie mundial que después terminan perdiendo con los Marlins. Saliendo el Duque con la serie en candela y ganando el partido, el Duque Hernández, repito, es el pelotero más significativo porque ninguno ha hecho lo que él ha logrado. Ser protagonista con los Yankees, ganar tres series mundiales seguidas, después con los medias blancas como relevista en los play-offs y en la serie mundial. Antes de eso había ganado la Olimpiada con el equipo Cuba, fue protagonista con el industrial y ganó con el equipo Cuba más cosas que las Olimpiadas. Ahora, todo lo que pueda haber en el béisbol lo ganó Orlando el Duque Hernández y es por eso que para mí es el pelotero cubano más significativo de los últimos 30 años. Por todo lo que logró y por el protagonismo que tuvo, llegando a la cúspide con los Yankees, no hay nada más grande en el béisbol que ganar la serie mundial. No hay nada, no hay nada, y no hay nada más grande en el béisbol que ganar la serie mundial con los Yankees en Nueva York. Y el Duque lo hizo tres veces, fue a cuatro series mundiales, la última la pierden con el equipo de Arizona en el 2001. Pero fue a cuatro series mundiales, ganó tres, tres series mundiales. Orlando Hernández, tres ganó, para que tengamos eso claro. Y fue protagonista en las tres, fue abridor. Es por eso que pienso que Orlando el Duque Hernández es el pelotero cubano más significativo de los últimos 30 años. Ni Abreu, que puede ser MVP, ni Julius Quiburriere, que ha sido muy bueno y ganó serie mundial con Houston. Ninguno de esos, ninguno de esos, ni Chapman que ganó serie mundial como relevista con los cachorres, ha sido el relevista de lujo de los Yankees. Ninguno de esos ha logrado lo que logró el Duque Hernández. Por eso que voy aquí, lo quiero decir y quiero abrir la discusión con todos ustedes para que me dejen su opinión. Bueno, suscríbanse aquí, siempre suscríbanse, Eduardo Martel el Vikingo, le dan like o no le dan like, le dan on like, que no les gusta el video y me dejan su comentario que aquí siempre vamos a estar interactuando. ¿Alguna duda de que el Duque es el pelotero cubano más significativo de los últimos 30 años? Ahí se los dejo.